1, 2, 3, 1 En el silencio pregunto si aún estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas De mí yo puedo decirte nada que lo que no conozcas Que cada día te quiero más no sabes bien de sobrar Que cada día te quiero más no sabes bien de sobrar Y aunque intenten separarnos no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres Y aunque intenten separarnos no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquillero no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos No podrás derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida podrás separarnos No podrás derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida podrás separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrás separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrás separarnos y 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